En Alerta Roja se encuentra el Valle del Cauca por las altas temperaturas que han ocasionado en el mes de agosto más de 60 incendios forestales en ocho municipios del departamento. Jesús Copete, director de la Unidad de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, explicó que se tomarán algunas acciones para dar con el paradero de los pirómanos que han generado algunas de estas conflagraciones. Según el IDEAN, las altas temperaturas en algunas regiones del país y dado a que en escrupulosos han arrojado colillas de cigarrillo en zonas boscosas generando incendios forestales. Se ha declarado la Alerta Roja en el Valle del Cauca. A razón de que el día de ayer el IDEAN declaró Alerta Roja para 25 municipios y tres más entre naranja y amarilla, se tomó la decisión con el Comité de la Secretaría de Gestión del Riesgo, alertar a todo el departamento, por lo tanto sacamos a Alerta Roja para todo el departamento. ¿Cuáles son las razones que tenemos? Es que tenemos municipios que han ido teniendo pequeños incendios forestales que no están dentro de los 25 que declaró el IDEAN. Entonces vimos la necesidad que ya no son 25 municipios, sino que hemos tenido como en 32, 33. Y nos faltan 20 o 25 días todavía para terminar este periodo de verano. Entonces la decisión fue tomar que los 42 municipios queden en la Alerta Roja porque se puede presentar en cualquier municipio una situación de incendio forestal. Un ejemplo muy grande es el de Versalles. Versalles nos está marcando 28, 30, 32 grados de temperatura. Entonces si Versalles que es un municipio que está por debajo de los 20 grados y lo tenemos hoy con esas temperaturas tan altas, nos puede significar que cualquier otro municipio que no esté dentro de la Alerta Roja del IDEAN se encuentra en peligro para nosotros en el Valle del Cauca. Por su parte, dos incendios forestales se registraron en la tarde de este viernes en el oeste de Cali, conflagración que fue controlada por los organismos de socorro hacia las 7 de la noche y que por fortuna no hubo personas lesionadas ni pérdidas materiales. Las conflagraciones se presentaron en el Cerro Los Cristales en la vía hacia Cristo Rey y en inmediaciones de la avenida Circunvalar. Esto es una tarea más de prevención, esto es una alerta que a los coordinadores municipales de gestión de riesgo, los organismos de socorro, de estar pendientes de cualquier situación que nos pueda presentar, especialmente con los pirómanos. Es decir, nosotros mantenemos la alerta porque el 80% de nuestros incendios han sido declarados por pirómanos y el 20%, un 15, un 16% lo tenemos con incendios, quemas no controladas, las que al final quedan totalmente descontroladas, le vamos a llamar temas controladas. Pero la decisión fue esa, alerta a todos los coordinadores, trabajo preventivo y hay que tener en cuenta un agravante más, que es que ya estamos terminando los embalses, estamos bajitos y tenemos que tener el agua para el consumo humano. La seccional de la unidad de gestión de riesgo invitó a los habitantes del Valle del Cauca a denunciar a los pirómanos que están ocasionando los incendios forestales en el departamento.